Muy interesante el bocata, buenas carrilleras, la cebollita para flipar, buen bocadillo. Es que hago mostrar la sobrasada, Pablo. La parte empapada del aceite. No te ha dado mucha feo. Muy buenas a todos de nuevo, mi nombre es Cipiño y estás como no en Crónicas Gastronómicas. Cuidado con el vídeo de hoy porque es cierto que gastro almuerzo ya ha terminado, pero gracias a los contactos de Felo hemos conseguido que uno de los mejores restaurantes franceses de Valencia los hagan en exclusiva el gastro almuerzo para nosotros hoy sábado. Ya digo, acabó ayer día 6, viernes 6 de octubre, acabó gastro almuerzos, pero hoy 7 sábado nos lo van a hacer para nosotros. Así que estamos muy contentos y muy felices y damos las gracias a todo el equipo del restaurante donde estamos hoy. Esto se pronuncia atmosferre, algo por el estilo. Atmos... hasta ahí fácil. Atmos? Ferre. Joder. Ferre. Ahí está donde se compró. Atmosferre. 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 Ferre. Es una E-U. Atmosferre. Como en español. Pero la ferre. Así que atmosferre. Una cosa así. Este restaurante, para quien no lo sepa, es Solete Repsol. Y el Solete Repsol, para quien no lo sepa, son estos premios que la guía Repsol da, fuera de los Soles Repsol más en serio, que son estos sitios con encanto en ciudades que están un poco desplazados de las rutas gastronómicas y no suelen aparecer en revistas de gastronomía. La verdad es que este sitio, concretamente, tiene cocina kilómetro cero, tiene cocina muy internacional, cocina del mundo, pero con mucho toque francés. El local realmente está precioso. La entrada hace chaflán en esa esquina, como os digo, entre las dos calles, entre Quart y Botanic. Y cuando entras entras ya directamente en una pequeña terraza interior, con dos o tres mesitas, y el interior del local es precioso. Todo en tonos azules, muy iluminado, las luces están espectaculares. La verdad es que es un local muy nuevo, muy amplio, prácticamente todo diáfano. Solamente vemos una columna, y sobre todo lo que prima es una súper barra, en el que ves a todos los camareros trabajar, pero ya os digo que ahí esa barra es algo espectacular. Y también muy guapo, que cuando te entras al local, al final de todo, puedes ver la cocina. Mesas, pues alrededor de unas 15-20 mesas en el interior del local. La verdad es que es uno de estos locales que, aparte del almuerzo, molaría venir para cenar y para probar esos platos con toque francés que tiene el chef. En cuanto al almuerzo, nos van a hacer este almuerzo especial que os decía, de gastroalmuerzos. Pero, tenemos la cartita aquí, que tiene, en cuanto a desayunos y almuerzos, tiene para los más salados unas tapitas, revuelto de huevos ecológicos, tostadas de guacamole, pisa la dieg, que es una especie de coca de ratatouille con calabacín, puerro, salsa, grebiche, huevo, mimosa y finas hierbas, foramashan, felixien, con chune de higos y sus tostadas, pate de champán con sus tostadas, tabla de jamón de guijuelo, ración de 5 croquetas de jamón o ración de 5 croquetas caseras de gamba de ajillo. Luego tienes también los bocadillos, que tiene sobrasada, ibérica, plancha, queso manchego fundido, jamón serrano con tomate rallido y aceite de oliva, pollo, bacon, mayonesa y tomate provenzal, queso brí fundido, panceta, tostadita y nueces, atún huevo duro, salsa, tarta y tomate en rodajas, queso provolone, tomate provenzal, jamón de bodega, pesto de albahaca y nueces y el bocadillo del día. La verdad que está muy completita y lo que hemos podido ver fuera, porque justo en la terraza este interior que os decía, tienen una especie de barra en el que ponen todos los menús del día, ponen la carta en sí también, así que muy interesante la propuesta gastronómica de Atmos Fer. Comenzamos la grabación aquí en Atmos Fer y empezamos por unas croquetas de jamón que tienen que estar que flipas, croquete, croquete, son como unas pelotitas de ping pong, así que vamos a ver qué tal está el asunto. Muy muy cremosas, se notan los taquitos de jamón. Tiene la bechamel muy heavy, o sea, es líquido. Bueno, el tema es que yo no sé cómo hacen que la croqueta esté tan líquida por dentro, pero que no se desparrame y eso quiere decir que es una calidad espectacular el jamón. Es bueno, los taquitos de jamón te rascan un poco la garganta, eso quiere decir que es bastante añejete y la verdad que están muy buenas. La pena es que son muy muy pequeñas. Yo creo que nos tendríamos que haber comido la ración completa una sola persona. Con cinco te quedas bien, pero si eres solamente una persona para probarlas. Porque como somos cinco, la hemos probado una cada uno y te quedas un poquito corto el tamaño, al final es muy muy chiquitín. Y ya tenemos aquí el bocadillo que presentan a Gastro Almuerzos. Este pan así tipo hamburguesa, tipo mollete, con las patatas a lo pobre y todo lo que os había dicho son carrilleras con cebollita. Ahí tenéis el tema. Tiene pintaza lo que es la carrillera, la cebollita, la rúcula, a ver qué tal está el pan. Está como calentito el pan. Si no coges carne sabe un poco a un Big Mac, porque ese sabor de la salsa y sobre todo por la rúcula sabe un poquito a Big Mac. La cebolla y la rúcula te hace ese sabor. Pero si coges carne sí que es verdad que sabe la carrillera. La carrillera está buena, el guiso en sí está bueno. Es morderlo y desaparece en la boca. Se desiracha muy bien. Bueno, el pan ya lo habéis visto, es una especie de mollete. No es el típico pan de almuerzo. Hasta en eso han innovado dentro de estos gastros de almuerzos. Está bueno el pan y la combinación es curiosa, la verdad. Muy interesante el bocata. Buenas carrilleras. La cebollita para flipar. Buen bocadillo. Pequeño. Es que claro, es que es una putada porque está muy bueno. Pero molaría que hubiera sido medio bocadillo, o sea, media barra. La pena de este bocadillo es que vaya a desaparecer. No la van a volver a hacer más. No está en carta. Está fuera, está dentro del gastro almuerzo solamente. Yo espero que lo sigan manteniendo. De hecho ya ha desaparecido. De hecho ya ha desaparecido. En sí el bocata está muy bueno. Está para flipar sobre todo por la cebollita. Super pochadita. Y la jarriera es un guiso muy interesante. Yo no sé cómo aliñan las olivas. Pero están cojonudas. Está muy buena. Está muy buena. Seguimos aquí. La carta almuerzo. Y Pablo y yo vamos a compartir un segundo bocadillo. Aparte del anterior de gastro almuerzo que habéis visto que hemos compartido. El especial. Pues vamos a compartir también un almuzafes. Que lleva sobrasada ibérica a la plancha y queso manchego fundido. Lo bueno del tema es esto. Que lleva el quesito fundido. Vais a flipar porque está súper calentito. Cebollita. Le hemos añadido cebollita para que sepáis. Para que sea un almuzafes completo. Así que vamos a ver el temario. Que tal está. Madre mía como chorrea. Que brutalidad. El chorreo del tetema. Como está la sobrasada Pablo. Bueno almuzafes en toda regla. Como veis está chorreando el pan. Súper embebido de esa salsita de la sobrasada. Espectacular. Calentito. Pasado un poco a la plancha el pan. Que fijaos como cala el aceite de la sobrasada en el pan. O sea es un auténtico espectáculo. Me recuerda mucho a aquel almuzafes que nos comimos en Casa Baldo. 1915. Os dejo por aquí arriba el vídeo para que le pedís un vistazo. Que estaba tremendo con una sobrasada espectacular también. A ver qué tal está el tema. La clave es el queso fundido manchego. El pan de aquí es bueno preguntaré. Tanto el mollete como este es muy bueno. Así que preguntaré a ver de dónde lo traen. Nos han dicho antes que de algún horno cercano. Pero que me digan el nombre porque me parece brutal. Es muy buen bocadillo. Es muy buen almuzafes. Como hacen la cebolla aquí es algo brutal. La potencia de la sobrasada y el queso fundido es la clave del bocadillo. Pero es una locura. Y luego ya os digo la cebolla. Es que la cebolla está haciendo una calidad brutal. La parte empapada del aceite es brutal. Es que mira fijaos el pan. Como se empapa. Que barbaridad de bocadillo. Este almuzafes. Pacha es uno de los mejores almuzafes que me he comido nunca. Almuzafer. Almuzafer. Ya os digo compite muy muy de cerca con el de Casabaldo. Un brutal almuzafer. El almuzafer es buenísimo. Es que es una sobrasada ibérica. Es muy bueno. Es una sobrasada especial. ¿El pan dónde lo sacáis? Paco Roche me lo hace. Hombre si si si. El sobrador que está ahí el Rodrigo de Cepeda. Si si si. Todo es calidad. Todo es calidad. Materia prima muy buena. Las olivas son una barbaridad. Las olivas me puedo bañar directamente en el caldo de la oliva. Es que no es cualquier oliva. Está todo muy cuidado al detalle. De hecho si os metéis en Google la gente dice hemos comido estrella Michelin a precio de amigos. Tal vez tenemos cena con música en directo. El sábado pasado vino Bárbara. Entonces ves aquí tienes el menú del día donde cada uno dice lo que quiere. Y luego está el menú de gustazo que es la misma cantidad que el menú del día. Pero soy yo quien desde aquí preparo para que la mesa disfrute de un servicio gastronómico. Sí si si. Y luego también está el distrosa que ahí sí que es más comida. Ojalá yo hablará el francés como tú el español sabes. Efectivamente. Efectivamente. O la mitad. O la mitad. 30 años que ya son. 30 años menos mal. Pues ya me veis con el último bocatito aquí que vamos a catar en Atmosfield. Y tenemos el de pollo. Pollo, bacon, magonesa y tomate provenzal. Aquí en la mesa que ya se lo han comido me han dicho que el tomate le queda de locos. Hay que volver porque si el almuerzo está buenísimo y este está muy bueno. Cuando te explican cómo hacen todo que todo tiene todo tiene sentido. El pollo, pollo cook, el tomate lo hacen ellos al horno. 80 grados. Un montón de marinado. Infusionan en la leche de la bechamel. Infusionan un hueso. Bueno al final todo lo hacen ellos aquí. Todo. Absolutamente todo lo hacen ellos. Y está todo muy bueno. El tomate le da un sabor brutal. El tomate es increíble. Lo primero. Lo primero que he dicho. Brutal eh. 80 grados. Yo me quedaba con la receta eh. Tomillo, orégano. Hasta luego. 80 grados pelados. Sal pimienta. Sal pimienta. Que brutalidad. 80 grados pelados. Tomate eh. Y un muy buen pan de Paco Roche. Ya veis aquí almuerzo ha terminado el almuerzo. Y decide que todo lo cuidan al mínimo detalle. O sea, está todo super mimado. Toda la materia prima de muy buena calidad y super mimado. Nos dicen que no sacan nada que no le darían a su madre o a su mejor amigo. Así que lo hemos comprobado y se almuerza de categoría fuera de lo convencional. Un almuerzo, un almuerzo gourmet que por cierto no es nada caro eh. Porque entre semana el almuerzo popular 6,60. No es nada caro. Y los fines de semana solamente el bocadillo 6,10. Así que como veis no es nada caro. Hemos comido en sitios de gastro almuerzos mucho más caro. Ya pero si utilizan la materia prima que utilizan en las cenas y las comidas para darte un almuerzo gastro. Es una locura. Aparte del servicio, lo tranquilo que estás aquí fuera de la masificación de un local de almuerzos. Es que normalmente tu te vas a la pascuala tal no se que y es todo masificación sabes aquí. Estás tranquilo. Estamos con el crema ETH que nos ha hecho Lorena expresamente con muchísimo cariño. Estais viendo las imágenes por aquí como la estaba haciendo la chica. Espectacular. Y hemos pedido el mejor tartén de manzana según el comidista. Aquí lo tenéis. El tartén de manzana de atmosferro es el mejor de toda España según el comidista. Así que vamos a probarlo. Pues tenemos pirañas macho. No somos pirañas. Vamos allá. Es una locura la masa. Es caramelo la masa. Es hojaldes fino. Está muy buena la manzana, el hojaldes que lleva, la masa. Buen descubrimiento en esta situación. Brutalidad. Brutalidad absoluta. Mira, mira, mira. Talk, talk. Lorena te ha salido. Está buenísimo el crema ETH. Muy bueno. Tiene un regusto el café que es maravilloso. No somos profesionales de esto. ¿El café es algo especial o...? Es de la casa en Expresso. Ah, vale, vale. Son cafés de cápsula pero de la casa en Expresso. Pero está muy bueno. Tiene mucho cuerpo. Tiene esos matices del limón, del café, del torrefacto. Te le ponen la canelita en rama, te la queman y no te ponen los polvos. Tiene muy buen sabor. Que tengo un paté que traigo de Francia. Madre mía, por el amor de Dios. No lo digas eso. ¿De campaña? Paté de campaña. Uh, qué bueno. Y esto es brutal. O sea, hay que pedirte cita para que lo traigas expresamente. No, no. El paté lo tengo siempre. Ah, vale. Pero podemos llamarte y decir reserva y nos guardan un paté. Eso lo podemos decir. Arregado. Sí, igual que el tec-tac-tac lo tenemos por la noche. Pero hay gente que me llama y me dice queremos tec-tac-tac para comer. Pero eso hay que enseñar un día para otro. Muy bien. Vale. Bueno, chicos, ya nos veis con la cuenta a la mano. Aquí en Atmosphere y en un almuerzo para 5 personas salimos a 84,60. 85 euros que salimos a unos 17 euros por persona. Al final las croquetas de jamón 10 euritos. Los 4 gastos de almuerzos 11,50 cada gasto de almuerzo donde nos ha metido el cremaet y las cervezas. Las primeras cervezas que hemos pedido. Los refrescos varios que hemos pedido y tal. Más los dos bocadillos extra más el tatán. Más un café con leche que se ha pedido Lucas. Pues al final 84,60. Deciros que merece la pena. Es un almuerzo gastro que encima está a precio de almuerzo popular. Os digo, entre semana 6,60 el almuerzo popular completo y 6,10 los fines de semana solo el bocadillo. La verdad es que es una auténtica flipada, una auténtica locura. Es cierto que el gastroamuerzo era lo más caro, 11,50, pero es que merece mucha la pena. Sobre todo cuando hablas con Emmanuel y te explica todos los ingredientes que utilizan. Todo de mucha calidad, todo muy bien preparado. La sobrasada, una sobrasada ibérica sin nada de grasa. El tomate que lo hacen ellos. Bueno, es que realmente aquí todo lo hacen ellos y todos los ingredientes que utilizan es prácticamente de denominación de origen. Y la verdad es que es una auténtica flipada. El pan, como os decía y os he repetido durante todo el vídeo, de Paco Roche. Que se lo traen del obrador, aunque sabéis que tiene un puesto en el mercado central. Flipante aquí el almuerzo en Atmosphere. Y por cierto, volveremos a grabar la noche del sábado porque solamente abren en noche los sábados. O volveremos a grabar también entre semana el menú de degustación. La verdad es que el local es precioso, súper iluminado, súper bonito. Nos ha dicho que tienen 15 personas trabajando, 6 en cocina, el resto fuera en sala. Bueno, una auténtica flipada de local que cuida al más mínimo detalle al comensal y sobre todo el producto. Es una auténtica flipada. Así que sin nada más que decir, gracias por ver mi canal y no olvides darle a like y suscribirte. Y por cierto, activa la campanita para que salgan mis próximos vídeos en tus notificaciones. Tipiño, crónicas, gastronómicas, almorzando en un menú gastro en Atmosphere. Tres bien. Nos vemos en los próximos vídeos. Tiene que ser un poco más francés, ¿no? Atmosphere. 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 Esto está ya guapo, ¿eh? Ya todo empieza el vídeo y ya tenemos problemas con el puto nombres, imagínate. Ja, 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 ja.